Ministro, ¿qué le parecieron las palabras del Cardenal Esati? Gracias. ¿Tiene alguna opinión sobre las palabras del Cardenal Esati, Ministro? El vocero ya se refirió a eso, gracias. Una rendición de cuentas, Ministro. Una rendición de cuentas, una defensa. Muchachos, dejen pasar, por favor. Muy bienvenido a los estudiantes, Ministro, los invitados. Permiso. Es el silencio del Ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre, quien ya cumplió una semana sin contestar las preguntas de la prensa. No se ha referido a las críticas de la Iglesia Católica, ni a la polémica de la fecha de vencimiento del copago, ni al proyecto sobre gobierno universitario. Este viernes, pese a tener reuniones en el Ministerio, tampoco se hizo cargo de los últimos comentarios del Secretario Ejecutivo de la Reforma Educacional, Andrés Palma. En el campo de la educación hay que hacer más y decir menos, como también sucede en el campo de la economía. Si vamos a tener un ministro callado, mientras se esté tramitando la reforma más importante del Ministerio, es algo que realmente es un diseño que nadie puede considerar. Es bueno para él, ni bueno para el Ministerio, mucho menos para la reforma. El ministro participó en actos públicos en los cuales leyó discursos como en Icari en la presentación del último proyecto. Sin embargo, fue la subsecretaria Valentina Quiroga quien enfrentó los micrófonos durante la semana. Política comunicacional distinta a la que había caracterizado la gestión del Secretario de Estado. Eso evita que el ministro diga cosas y se salga del libreto, pero también refleja una debilidad del ministro. Si el ministro no puede hablar, entonces es muy difícil que tenga capacidad para dirigir y para negociar con otros actores políticos. ¿O el ministro se empodera y lleva él adelante la reforma o se tiene que ir? No, yo no comparto eso porque yo creo que el ministro Izaguirre, con todos los errores comunicacionales que ha tenido, es alguien que está comprometido con los objetivos de la reforma y con el programa. Sin embargo, la reforma podría haber entrado en una nueva etapa tras las declaraciones de Andrés Palma, quien señaló que tal como está la iniciativa, perjudica al sector municipal y que se debe fortalecer al sector público. No tiene mucho sentido que sea un asesor el que diga este va a ser el nuevo camino. Para que efectivamente sea el nuevo camino, tiene que ser el piloto, el capitán del equipo, que diga ahora nos vamos a ir en esta dirección. Y eso, Izaguirre no lo ha dicho, porque le tiene miedo a los líderes estudiantiles. Hoy día, dentro de la propia nueva mayoría, nadie sentía que se estaba avanzando por el camino correcto. Y entre tener a un ministro defendiendo lo indefendible y tener a alguien que sincera el debate, yo prefiero las palabras de Palma. Difíciles semanas para el ministro de Educación, días en los que hubo diferencias dentro del gobierno que se intentaron resolver en el comité político ampliado, el que tuvo como característica principal el silencio de sus participantes. Rolf Pascholt, CNN Chile. Ministro, ministro, un segundo, ministro. Gracias.